Hola a todos, bienvenidos a BWOW TV, tu único espacio digital en la ciudad de Cartagena que te muestra los mejores eventos del momento, en el día de hoy nos encontramos en el centro comercial Plaza Boca Grande que nos invitó a todo el equipo de BWOW a disfrutar de esta nueva actividad del hexatlón deportivo para niños, para jóvenes y también para los adultos así que quédense con nosotros que les vamos a mostrar que es lo que está pasando el día de hoy nos encontramos con Camilo, uno de nuestros participantes del hexatlón del día de hoy Camilo, ¿te estás divirtiendo? Sí ¿Qué es lo que más te gustó de todos los juegos? Todos ¿Sí? ¿Te gustan mucho? Sí A ver, muéstranos cómo estás jugando Bueno, aquí estamos con Nati y con Martín, quienes estaban compitiendo en la parte de tiro al blanco del hexatlón y quiero que nos cuenten un poquito acerca de la experiencia que acaban de vivir Nati, cuéntame, ¿qué te pareció? Súper chévere ¿Y quién ganó el concurso? Pues, unas Martín y unas yo Martín, ¿y a ti qué te pareció jugar? Muy bacano ¿Volverías a repetir un juego aquí en Plaza Boca Grande? Sí Bueno, me alegra mucho que se hayan divertido aquí y entonces recuerden que en Plaza Boca Grande estamos en el hexatlón de niños Cuéntame, ¿qué te pareció estar jugando el día de hoy aquí? Muy divertido Todo me gustó Lo que más me gustó fue la última la última atracción y está muy chévere me pareció súper guau Nuevamente les damos las gracias al Centro Comercial Plaza Boca Grande por abrirnos sus puertas e invitarnos a realizar este maravilloso evento ¡Wow! Un hexatlón para niños Entonces les quiero recordar que sean creativos, sean únicos, sean auténticos, sean ¡Wow!